Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el polaco Robert Kubica, porque como sabemos Robert Kubica renueva un año más como reserva del equipo Alfa Romeo Racing y bueno, como sabemos el corredor polaco, el veterano corredor polaco va a continuar dentro de la Fórmula 1 durante una temporada más y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos Robert Kubica no le pierde la cara a la Fórmula 1, nunca lo hizo pese a las puertas que encontró cerradas o de los accidentes que pudieron aportarlo de su sueño como el que ocurrió en el Gran Premio Canadá del año 2007 siendo piloto del por aquel entonces equipo BMW de Sauber, que como sabemos es el mismo equipo en el que está ahora el cual es Alfa Romeo Racing o especialmente el que tuvo diputando una competencia rally en febrero del año 1011 en el que estuvo a punto de perder una en su mano, bueno el polaco vive ahora luego de aquellos momentos una segunda etapa en el Gran Circo luego de regresar de la mano del equipo inglés Williams primero como piloto de pruebas en el año 1018 y después diputando una temporada completa en el año 1019 en el cual consiguió el único punto para el equipo con cuartel general domicilio a Don Grof en el Gran Premio Alemania de aquel entonces Kubica recalcó a principios del año 2020 en Alfa Romeo en la escudería capitaneada por Frederic Fassiur Kubica realizó más pruebas y disputó entrenamientos libres aunque este mismo año pudo correr en Sambor y en Monza luego de la baja del finlandés Kimi Rikkonen al ser declarado positivo con COVID-19 de hecho en estas competencias dejó muy buen sabor de boca finalizando en la decimoquinta posición en Países Bajos y en la decima cuarta plaza en Italia el corredor polaco se encuentra a un muy buen nivel deportivo disputando además el campeonato de turismo alemán o sea el DTM el año anterior y corriendo competencias de resistencia en la categoría del MP2 donde solo una mala suerte privó de obtener grandes resultados su coche del High Class Racing abandonó las 24 horas de Daytona rodando en la primera plaza y repitió experiencia en las 24 horas de Le Mans con la escudería WRT pero de una manera mucho más cruel en la última vuelta de la mítica competencia de resistencia francesa es por su buen estado de forma particular más allá de estos desafortunados eventos en los que Kubica quiere continuar dentro del Gran Circo y lo hará en 2022 el propio piloto de 36 años de edad anunció que seguirá durante una temporada más como piloto reserva del equipo Alfa Romeo Racing gracias al apoyo de una compañía petrolera polaca llamada PNK Orlen bueno esto fue lo que dijo Kubica para confirmarlo todavía estamos en 2021 pero me gustaría anunciar que PNK Orlen y yo estamos ampliando nuestra asociación con Alfa Romeo la próxima temporada estará llena de desafíos pero con suerte conseguiremos hacer buenas carreras espero volver a ver a los aficionados en la pista eso es lo que dijo el mismísimo Kubica para confirmarlo así el veterano piloto polaco va a acompañar en el equipo al finlandés Valtteri Bottas que va a recalcar la escudería Italo Suiza procedente desde el equipo Mercedes Benz y al chino Wang Jusou que será el único bueno que va a sustituir al italiano Antonio Giovinazzi que se irá a la Fórmula E para convertirse en el primer piloto chino en la historia de la Fórmula 1 y que además va a otorgar un gran impulso económico a la escuadra Italo Suiza y con esto me despido adiós comifuera chao